La elección solemne de Cabildo tomó protesta a Julio César Calderón Zen como presidente constitucional de Pecahuatán por el periodo 2018-2021. A las 8 de la noche arribó al recinto oficial del Parque Central que se habilitó para tomar protesta acompañado de su Cabildo. El alcalde de Extracción Priista señaló que el único enemigo es el atraso, por lo que dijo que durante las primeras horas empezó a trabajar para sentar adelante a esta localidad. Desahogado el último punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, declaramos clausurados los trabajos de esta sesión pública de Cabildo. Muchísimas gracias a Dios. Aplausos 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 Aseguró que no será un gobierno improvisado, sino que cumplirá con los compromisos y los programas para abatir la pobreza, la maquinación, la educación, salud, seguridad, servicios básicos y agua potable. Estoy muy feliz y les agradezco muchísimo porque tenemos muchos amigos en los medios y ustedes son la parte fundamental para poder informar todo lo que está pasando en nuestro municipio. Hay un gran compromiso, costó mucho llegar hasta acá y el compromiso tan fuerte que tenemos es de trabajar muy bien y responderle a esta gente que nos dio su confianza. Muchas gracias amigos. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo para estos primeros 100 días? Pues ahorita sobre todo meterle con todo a la universidad, que es un sueño, un proyecto y sé que lo vamos a lograr. Invertirle a la seguridad que fue uno de los puntos fundamentales para que Cacahuatán también pudiéramos garantizarle a las familias la seguridad, la salud. Hay que fortalecerla también, hay que meterle con todo y lo vamos a hacer. Vamos a hacer los bacheos, vamos a bajar los programas. Hay mucho que hacer. Lógicamente 100 días son pocos, pero tenemos que demostrar que sí hemos avanzado. Se explicó que estará siempre abierto al diálogo y estará trabajando de la mano del gobierno federal electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo Rutilos Candón Cadenas, diputados locales y federales, quienes tomarán las mejores soluciones para resolver este municipio. Anunció que en su administración se va a gestionar la construcción de la primera universidad pública para los jóvenes de esa localidad. Asimismo, se invertirá en el primer corredor empresarial, donde habrá inversión de calles, carreteras y defender la inversión para el campo para que llegue el progreso a esa localidad.